¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les habla Jorge y bienvenidos a otro vídeo de tips. Hoy quería hablar de un tema muy particular, como vaya, como muchas cosas que luego me dan ganas de platicar, pero hoy en especial es muy importante para mí porque se trata acerca de autocrítica, ¿no? O sea, ¿qué tan bueno eres tú para tener esa capacidad de decir, sabes, qué puedo criticar el trabajo que estoy haciendo? Y esto aplica para todos, si desarrollas, diseñas, trabajas en, yo qué sé, en ventas, en lo que tú quieras, yo creo que aplica para cualquier cosa. Y en lo particular, bueno, pues quería aprovechar que sea la locación porque yo también estoy haciendo la labor de criticar el mismo contenido que yo hago en este canal, ¿ok? Pero entonces vamos a comenzar con algunos tips, es decir, cuando tú estás en el trabajo y haces, digamos, estás haciendo un software, ¿a poco no piensas, sabes que lo pude hacer mejor? Digamos que estás haciendo una página web y que te encargas del diseño, por decir algo. Algo muy particular que yo veo muchos diseñadores y que como que valoro mucho en el esfuerzo que ellos hacen, es que siempre veo que están ahí, hacen un diseño y nunca están contentos y siempre dicen, no, esto puede quedar mejor. Y empiezan a criticar su trabajo, sabes que a lo mejor esto, esta sección, no sé, en una página o en algún dibujo o algo, puede mejorar, puede verse más padre. Es lo mismo con la programación, cuando tú haces software, hay cosas muy importantes que es criticar la calidad también de tu código. Es decir, qué tan bueno es tu código para escalabilidad, o sea, qué tan escalable es. O sea, está bien escrito de manera que si otro programador llega y toma ese mismo código que tú acabas de escribir, va a poder seguirlo desarrollando, va a poder seguirlo creciendo. Porque hay software que así es, hay software que es tan grande que tiene que ser escalable, ¿no? Y uno tiene que saber identificar, sabes que esto está hecho una ensalada de, yo qué sé, con espagueti, entonces no va a funcionar, ¿no? Y eso es algo que se ha prestado mucho que suceda con muchos programadores desde siempre. Siempre hay casos en los que vaya, uno se encuentra con cierto código y sabes que esto no puede estar pasando, entonces no se puede trabajar, ¿no? Porque no puedes utilizar el código de los demás. Y eso es muy importante a la hora de escribir código, que tu código pueda ser entendido por otros programadores como tú. Así como cuando tú exploras el código fuente de alguna herramienta open source, cuando contribuyes y si es que es lo tuyo o no a algún proyecto vaya abierto. O cuando simplemente estás en una empresa, trabajas, haces algún sitio web, haces alguna aplicación, móvil, lo que sea, y llega alguien más a trabajar en la misma aplicación y no entiende qué está pasando. Entonces hay que saber reconocer cuando uno puede hacer las cosas mejor, cuando uno puede no solamente hacer las cosas elegantes, de una manera elegante y escalable, sino que además documentemos nuestro código y hay que saber reconocer eso. Entonces autocriticar, aunque luego es difícil, es bueno porque si lo haces empiezas a darte cuenta, sabes que aquí pude hacer esto, aquí pude hacer esto, otro. Y lo más importante, ponerlo en práctica. Las cosas que reconozcas, ponlas en práctica para que de hecho puedas mejorar. La otra razón por la que creo que la autocrítica es importante es porque si tú no buscas, o sea, si tú no siempre estás buscando qué pudo haber estado mal, o qué pudo haber sido mejor, en el código que escribes o en el proyecto que hagas, no vas a poder mejorar en el sentido de que no te vas a dar cuenta de cuáles son tus errores. Si tú te cierras, vas a pensar, o por lo menos a mí en lo personal me pasa y es mi pura opinión, uno piensa que uno está en un mundo como perfecto, ¿no? Crees que como tú lo haces es la manera correcta y realmente no. Realmente hay muchos programadores en el mundo que seguramente programan mejor que tú o mejor que uno y pues siempre encuentran una solución posiblemente mejor o diferente o más elegante de hacer las cosas. Entonces es bueno buscar qué es lo que nos hace falta para realmente llegar a ser mejores y por eso siempre uno tiene que escribir el código, ok, funciona, ahora voy a analizarlo y ver qué tan elegante es, qué tan escalable es, lo va a entender otra persona cuando llega a verlo. Entonces es muy importante que te hagas estas preguntas, ¿no? Es simple y llanamente algo que debería ser natural para nosotros, pero no lo es, no lo es. Y eso hace que la vida, ¿no? en esto del desarrollo sea muy complicada. Entonces eso es un tip que quería darles el día de hoy. Y también chequen su trabajo, chequen que sea de buena calidad. Yo, por ejemplo, aprovecho para invitarlos, este, estoy haciendo una encuesta con el canal. Yo sé que tengo muchos errores, vaya, como muchas personas, en la forma en la que hago videos o llevo a cabo los tutoriales porque sé que, por ejemplo, no termino las cosas que inicio, siempre las dejo a medias. Me dicen ahí por educación, no, es que algunos cursos que inicias siempre, a veces los dejas a medias, la verdad es que creo que casi siempre los dejo a medias, por X o Y razones, pero son cosas que a fin de cuentas tengo que reconocer en lo personal, ¿no? Y tengo que de alguna manera pensar cómo puedo mejorar eso. Y tú puedes hacer lo mismo con las cosas de tu vida diaria, ¿no? Con los trabajos que tengas que hacer en tu vida cotidiana, en tu trabajo del día a día. Entonces, los invito, amigos, a que reflexionen un poco, a que chequen su trabajo, sea de lo que sea, lo critiquen y busquen la forma de realmente decir, ¿sabes qué puedo mejorar? Porque si tú mantienes esa actitud, entonces realmente lo vas a poder hacer, lo vas a poder mejorar, vas a poder decir, ¿sabes qué puedo hacer? Estas cosas, puedo armar a lo mejor un plan de trabajo para solucionar los problemas que tengo o para mejorar simplemente, para ser un mejor desarrollador, programador, diseñador, lo que tú quieras. Entonces, amigos, espero que este corto video les haya gustado, que puedan tomar algo de aquí y reflexionar y ponerlo en práctica y realmente puedan llegar a mejorar. Y, bueno, pues nada, si te gustó, te invito a dejar un like, a compartir este video, a suscribirte al canal si no lo has hecho, o dejar un comentario. Realmente me interesa mucho cuando la gente deja comentarios. Trato de leerlos todos, a veces se me dificulta, pero trato de leerlos todos los que pueda. Y también, últimamente, te invito a contestar la encuesta que estoy haciendo en este canal para ver cómo me puedes ayudar a mejorar. Neta, que si me puedes decir, Jorge, te hace falta esto, tienes este problema, deberías hacer esto. Quiero saberlo, por eso quiero dejar una pequeña encuesta. Por favor, solamente son cuatro preguntas. Si las puedes responder, se los agradecería muchísimo. Es como una forma que estoy haciendo para precisamente mejorar este canal y ponerme las pilas. Y, pues nada, amigos, eso es todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Chao.